Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Que obole, pichis confis, como están chicos, bienvenidos a un nuevo video de Rainbow Six, y pues bueno mis queridos confitones, el día de hoy cracks, pues bueno ya me lo habían estado pidiendo pues bastantito, ya me habían estado pidiendo bastante lo que era el plan de ataque, porque en el video anterior vi que le dieron bastante apoyo, lo cual pues bueno se los agradezco pues un montonazo, de verdad que se agradece un montonazo todo el apoyo cracks, y espero que este video también lo apoyen de la misma manera, porque pues bueno ya saben que el apoyo anima chicos, de verdad que el apoyo anima muchísimo a seguir haciendo más videos, a seguir trayendo más contenido, y pues bueno hacer básicamente todo lo que ustedes requieran en una cuestión de guías para Rainbow Six, ya saben que aquí pues básicamente el 100% de los juegos son de Rainbow Six, vale, así es de que pues bueno vamos a darle comienzo chicos, y en el video anterior me habían comentado, perdón en el video anterior me habían comentado, que pues bueno querían ver si les podía traer ya sea bien lo que era un tipo plan de ataque para el parque temático, y pues la verdad es de que el parque temático está un poquito más complicado el poder entrar y atacar, me costó muchísimo trabajo, pero pues bueno creo que hay una manera de que podamos abrir entre comillas de forma segura, vale, que no estemos así como que muy presionados cubriendo demasiadas entradas, o demasiadas puertas, o demasiados spots por donde nos puedan atacar, en este caso pues la defensa, entonces pues bueno me costó un poquito de trabajo, me tardé bastante obviamente, me tardé bastante en volver, bueno en volver a subir un video, que todavía tengo ahí por ahí un video pendiente de los spots, pues ya sea bien en Café de Obstoyevsky creo, y no me acuerdo el otro mapa cual era, creo que en canal, creo si mal no me equivoco, no recuerdo muy bien, pero bueno, en fin, el punto de aquí chicos es de que, pues bueno aquí están viendo lo que es la imagen, vale, están viendo aquí lo que es la imagen, pues bueno espero que realmente me pueda dar a entender, recuerden que los operadores son opcionales, ya esto ya depende de ustedes de como quieran atacar lo que es el mapa, yo pongo estos operadores porque pienso que son los operadores que pueden servirte de una manera más eficaz, y poder de alguna manera también de frenar a lo que son los defensores de las rotaciones, ok, de que estén, bueno evitar que hagan rotaciones y nos quieran atacar por otros lados, ok, esto depende chicos, esto depende del equipo con el que juegues, recuerden que si juegan como randoms esto no les va a funcionar porque tú no puedes cubrir todas las zonas, entonces, pues bueno, esto ya depende del equipo que tengas si realmente sabe acatar órdenes y que realmente sepan hacer una cobertura aunque no hagan kills, porque ya saben que nunca falta el típico de que, ay yo hice 20 mil kills, ay yo hice 20 mil kills, ve mi culpa que le, o sea compadre si hiciste 20 mil kills pero no cubriste la maldita zona que te estábamos ahí cubriendo y perdimos la partida, no cubriste la zona wey que te estaban pidiendo, por ahí entraron, nos atacaron y perdimos la ronda, ¿por qué? porque fuiste de hambriado por las pinches 20 mil kills, ok, entonces recuerden chicos, este es un juego de estrategia, un juego en equipo, y cuando son ranked, cuando son ranked chicos no importa si haces o no haces kills, de todas maneras te van a dar puntos para que puedas subir de rango, o es más importante ganar que las kills que hagas, ok, así de que, pues bueno, después de haber dicho todo esto, ahora sí vamos a comenzar, y como podemos ver chicos, estamos en la planta, bueno, digamos en el piso 1, o en el primer piso, vale, que es donde está lo que es la parte de trono, que es donde normalmente la gente últimamente es la parte donde primero suelen ir a defender para poder asegurar la primera ronda, entonces, normalmente todos, cuando vemos que están en trono, lo que queremos hacer es abrir por esta parte de aquí, vale, queremos salir por esta parte de aquí, que es la entrada principal, obviamente del parque, es la entrada principal, y siempre queremos abrir por esta parte de aquí, pero, al momento de que nosotros entramos por aquí, es un poquito más complicado, porque en esta parte, en el segundo piso, hay un hatch, se puede romper, ya sea bien lo que es el tejado, bueno, lo que es el techo, se puede romper, y este, como se llama, tenemos que cubrir que no esté conectado aquí, que no esté conectado acá, que si no hay otra persona arriba, que salte y que nos atore por esta parte de aquí, o otra persona que nos atore por donde están las escaleras, bueno, infinidad de formas que nos pueden detener si empezamos atacando por aquí, entonces, yo decidí, yo decidí que mejor, la manera más segura y más rápida de poder entrar y abrir, sería por la parte de atrás del parque, ok, sería por la parte de atrás del parque, porque, pues bueno, de esta manera, donde están carritos chocones y todo ese rollo, creo que me había dicho ahí mi querido chilango, que era por donde están los carritos chocones, creo yo que por aquí sería una forma muy segura de poder entrar y poder abrir, ya que de esa manera, pues bueno, tenemos cerrado esto, tenemos cerrado todo esto, en la parte de arriba del tejado, bueno, del techo, del segundo piso, pues obviamente si se puede abrir, pero no hay hatches, todo esto está, todo esto está cerrado, o sea, básicamente estamos, si nosotros llegamos a entrar a esta parte de aquí, básicamente estamos encerrados, o sea, no hay así como que nos quieran atacar por atrás o por arriba o etcétera, ¿no? Entonces, muchos de los jugadores siempre esperan que les abras de este lado, ¿de acuerdo? Muchos de los operadores esperan que les abras de este lado, entonces normalmente nadie suele estar por la parte de aquí arriba en segundo piso, a menos que esté rotando para, no sé, para poder bajar sobre estas escaleras, o poder bajar sobre estas escaleras donde está precisamente el dragón. Estas escaleras son las que están al lado de baños, ¿ok? Digo, para la gente que es nueva y que no sabe, porque los platinos, pues ya saben que esos son los dioses del Rainbow Six, y que ya saben todas las ubicaciones del mapa, y no va, nadie, nadie tiene por qué enseñarles porque ellos son platino, wey. Aunque tengan ahí, aunque sean pésimos jugando en el mapa, wey, pero pues bueno. Entonces, algo importante, chicos, para poder empezar y entrar a atacar, algo importantísimo, es de que si ya hay personas aquí adentro, si ya se metieron operadores aquí o jugadores aquí, es importante dronear la zona, es importante dronearla para saber cuántas personas están adentro de la zona. Recuerden que toda esta parte es donde están las bombas, aquí hay una bomba y aquí hay otra bomba. Entonces, es muy importante dronear y sacar la información de cuántos jugadores están aquí adentro, para saber cuántas personas están viendo, cuántos jugadores andan por fuera, haciendo lo que es de rumor. Acuérdense que luego hay un montón, luego están todos, este, luego todos están por fuera, luego todos están por fuera, y nada más hay uno o dos defendiendo los objetivos. Entonces, ahí sí es una labor un poquito más complicada, pero si hay tres defendiendo, si hay tres o cuatro defendiendo y nada más hay uno afuera, pues bueno, eso es un poquito más fácil, porque de alguna manera, wey, pues bueno, están así como que encerrados, y tienen que estar buscando la manera de poderse cubrir. Entonces, ahí es donde entran ustedes, ¿ok? Entonces, ¿qué les podría yo recomendar, chicos? Lo que yo les podría recomendar es poder abrir lo que es esta parte de aquí, ¿vale? Aquí están los operadores que normalmente yo les recomendaría, incluso, incluso hasta el Pichi Montaña, Confis, incluso hasta el Montaña podría venir bien, ya que, pues bueno, obviamente, normalmente siempre está baneado lo que está, entonces es muy importante traer lo que son las granadas. Además, puse aquí a Ianna, puse Ianna, porque obviamente Ianna también tiene granadas, y además también podría ser importante el cual lo que era el sacar el holograma para revisar la parte de aquí arriba, que no haya nadie intentando ya sea bien hacer el spot, ¿vale? Abriendo lo que es el techo de segundo piso, y que los quieran torcer por la ventana cuando recién entran, ¿ok? Entonces, eso sí estaría súper genial, sino de lo contrario, nada más es importante las granadas, ya que si no hay Thatcher, pues bueno, es importante las granadas, si no, pues la Twitch. Pero la Twitch, así como está ahorita con el retroceso que tiene en el arma, son muy pocas las personas que suelen usar lo que es la Twitch. Entonces, pues bueno, si no quieren usar lo que es Twitch, pues bueno, es importante el cual puedan lanzar, ya sea bien lo que son las granadas, ¿ok? Así es de que, pues bueno. Ya una vez, chicos, de que ya hayan entrado, pues bueno, aquí como pueden ver, de este lado puse a lo que es Gridlock, puse a Gridlock, puse a Nomad de este lado, y puse a Gridlock de este lado, que pues bueno, aquí como pueden ver, son los limpiadores y los que van a servir de apoyo, al igual que también de este lado que van a ser los limpiadores y los que van a servir de apoyo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, obviamente Nomad se va a encargar de limpiar toda esta zona. Ahora, olvídate, la que sea Nomad, y entre por este lado de aquí, olvídate, olvídate, crack, de revisar todo esto, olvídate de revisar todo esto y el segundo piso y la chingada, no. Tú, tú, digamos que, que tu misión es limpiar drogas, todo lo que es la zona de drogas y limpiar baños. ¿Por qué elegí Nomad? Bueno, porque una vez que ya hayas limpiado toda esta zona, a lo mejor lo puedes hacer con el dron, no es necesario que entres y vayas ahí investigando y todo, ¿no? A lo mejor lo puedes hacer con el dron, pero acuérdense que son muy importantes los timing, ¿ok? Al igual que de esta parte de aquí, cuando le dije que hay que dronear para ver cuántas personas están adentro, también esto aplica para el mapa anterior, de acuerdo a lo que era Villa, también es muy importante dronear siempre el objetivo para ver cuántas personas están dentro y cuántas personas están fuera, para así llevar la cuenta de cuántos quedan, ¿ok? Para llevar la cuenta de que, ¿sabes qué? Ya matamos a los dos de afuera, bueno, entonces ya nada más quedan los tres de adentro. O ya matamos a los cuatro de acá afuera, o ya nada más queda una persona ahí adentro. Entonces, pues bueno, entonces, ¿lo puedes hacer con el dron? No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer con el dron, limpias lo que es esta parte, entras, te posicionas aquí donde está el baño y avientas un airjab aquí en esta parte de aquí, que es donde está la puerta. No, perdón, avientas el airjab, lo avientas en esta puerta, perdón, porque en esta puerta no sirve de nada. Avientas un airjab aquí, ¿vale? Que ese airjab te va a servir o te va a avisar cuando alguien quiera rotar por aquí. Obviamente nadie se va a esperar que tú vas a estar por aquí, eso es obvio. Entonces, al momento de que él quiera pasar por aquí y lo aviente el airjab, pues bueno, obviamente te va a alertar que ya alguien ya quiso entrar por aquí. Lo más seguro es de que al momento de que el airjab lo aviente o se vaya para acá de esta zona para poder revisar esto o mejor se vaya y se regrese para poder rotar por esta parte de acá. Es por eso que puse lo que son estas líneas amarillas. Esta primera línea amarilla que tenemos aquí, esta primera línea amarilla, es ya se había en el campo de visión de Nomad. Una vez que ya hayas limpiado todo esto, que hayas puesto el airjab aquí, pues bueno, entonces te tienes que posicionar en esta zona y tu trabajo será cubrir que nadie salga por esta puerta, ¿vale? Que nadie salga por esta puerta o que nadie venga de allá arriba del segundo piso por escalera o que se aviente por aquí y quiera entrar por la puerta. Entonces, ya una vez que tú estés posicionado aquí, pues bueno, tú digamos que tu cobertura tiene que ser esta parte de aquí y tienes que también estar revisando esta parte de aquí que es el pasillo de las escaleras también que vienen de cafetería, ¿ok? Que nadie baje por aquí. Si es posible aventar un airjab a las escaleras para que te avise si alguien viene de ahí, pues bueno, estaría súper genial, ¿ok? Yo te recomiendo que lo pongas, ya sea bien aquí en el piso, que pongas el airjab aquí en el piso donde está el barandal este, que lo pongas aquí en medio, para que de esa manera pues no lo vean y al momento de que él se quiera aventar por aquí o quiera bajar por aquí, de todas maneras, lo va a atrapar lo que es el airjab y lo va a empujar. De esa manera te está alertando que ya hay una persona por estas zonas, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora, por el otro lado que es el limpiador y el apoyo que es gridlock, pues bueno, este gridlock va a entrar por esta parte de acá, aquí como pueden ver está tapado con la línea roja, pero hay una ventana. Es esto, todo esto chicos, obviamente Nomad debe de salir por donde está el carrusel, ¿vale? Debe de salir por donde está el carrusel o debe de salir por acá, de esta parte por acá arriba, ¿vale? Debe de salir por esta parte de aquí arriba para que no tenga que recorrer pues mucha distancia, vaya, ¿no? Y lo que es gridlock, gridlock sí tendría que salir junto con todos los que van a salir por esta parte de aquí, que es el ataque principal. Gridlock, como pueden ver, aquí hay una ventana chicos, aquí hay una ventana, aquí está este... No, 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 nada más está lo que es la ventana, ¿vale? Está esta parte de aquí, lo que es la ventana, y creo que sí, ¿verdad? Creo que esta es la entrada principal, sí, sí, sí. Esta es como una tipo entrada principal, ya recuerdo. Esta es como una entrada principal, pero yo te sugiero mejor que entres por esta parte de aquí, ¿vale? Una vez que ya hayas roto esta ventana, entras, entras tú para poder revisar la zona, o ya sea bien con el puro drone, empiezas a dronear, ves si hay alguien, no hay nadie, si hay... Ok, show, si hay alguna persona, pues obviamente tienes que avisar que hay una persona por aquí en esta zona merodeando, ¿vale? Para que de esa manera, este, puedas alertar a tus compañeros de que no los vayan a agarrar por sorpresa, porque de este lado también tenemos como una conexión, o es como una ventana o algo así, para poder pasar hacia esta zona, ¿ok? Entonces, es precisamente por eso que tu trabajo es, precisamente, vigilar esta zona. Al momento de que entras y que ya ves que no hay nada, elegí a Gridlock por dos cosas. Primero, porque trae lo que es la carga de demolición, y por eso están estos puntos verdes. Tienes que abrir esta pared, ¿ok? Tienes que abrir lo que es esta pared con una carga de demolición, aventar lo que son unos picos en esta parte de aquí, que es el pasillo, ya que esos picos van a evitar que la persona que se aviente desde aquí, pues obviamente quiera pasar, ¿vale? En dado caso de que por alguna u otra razón pase algo con Nomad, pues bueno, esos púas que tú vas a aventar, o esas trampas de Gridlock que vas a aventar aquí en el pasillo, van a evitar que alguien quiera rotar por esta parte de aquí, o que quieran rotar por esta parte de acá, ¿ok? O sea, digamos que las trampas de la Gridlock básicamente van a cubrir toda esta zona, y al momento de que tú abras aquí como una tipo conexión, pues obviamente tu campo de visión tiene que ser todo esto, y tienes que vigilar también este pasillo, y también aventar otras trampas de la Gridlock, de aquí toda esta parte de aquí, para que si es posible que llegue hasta las escaleras, toda esta, esta partecita nada más de aquí, para evitar que también la persona que venga del segundo piso quiera saltar o bajar por aquí, pues bueno, obviamente se va a topar con lo que son las trampas, y si las quiere romper, pues obviamente tiene que disparar o lanzar una granada de impacto, la cual, pues va a alertar a todos que ya hay una persona allá arriba, o que quiere pasar por aquí, entonces ya tu trabajo sería, ya sea bien, cubrir esta parte de aquí así, ¿ok? Y si no quieres estarte asomando, pues bueno, entonces puedes cubrir desde aquí, aquí hay una puerta, ¿ok? Aquí hay una puerta, y desde ahí puedes estar cubriendo también lo que es este tipo de pasillos, ¿ok? Yo te recomendaría mejor abrir lo que es la conexión, en este caso con la carga de demolición, para poder cubrir toda esta parte de aquí, y cubrir todo, de todas maneras, aquí no va a haber nadie, porque esta, esta parte de aquí está cerrada, o sea, no hay por dónde entrar, la única manera de entrar a este cuarto es por aquí, en cuestión de defensa, ¿ok? Entonces, yo te resugiero mejor que cubras aquí, nada más estés al pendiente de esta parte de aquí, y que estés aquí asomándote, nada más, incluso te puedes poner aquí, y te puedes estar asomando si pasa alguien por acá de este lado, Pero ojo, la persona que lleve gridlock es importantísimo que arroje las trampas aquí, y en esta parte de aquí, ¿ok? Para que de alguna manera, pues bueno, tratar de evitar lo que es la rotación, y de la persona que salte por acá. En esta parte de aquí, chicos, yo le puse los tres puntitos verdes, porque, pues bueno, obviamente ya hay una persona, ya es decisión de cada quien, pueden abrir esta parte de aquí, pueden abrirla por si alguien quiere saltar, o por si alguien viene por escaleras, y también por si alguien está cruzando toda esta parte, o si alguien les está piqueando por aquí, o si alguien está cruzando de bomba a bomba, desde aquí lo pueden ver sin ningún problema, esto ya es opcional. Entonces, ya pasando a la parte del ataque frontal, que era lo que yo les comentaba, pues bueno, obviamente una vez que ya abras esta parte, ¿vale? Que lo puedes abrir, ya sea bien con Maverick, lo puedes abrir quitando los mutes y todo ese rollo, ahora que si no traen Bandit, o no traen Mute y traen Al-Kaid, pues bueno, entonces ahora sí arrojan una granada, para poder evitar, ya sea bien que, este, que no, para evitar que siga el Kaid, la habilidad de Kaid, vaya, ¿no? Al momento de que tú arrojas la granada, se rompe todo lo que pongan aquí, incluso los de Kaid, también la explosión hace que se destruya, lo que es esta misma de la habilidad de Kaid, vaya, ¿no? La garra esta electrificante. Entonces, pues ya una vez que ya hayan quitado ese pedo, bueno, pues ahora sí ya pueden abrir con el Termita, o pueden abrir con Ivana, que yo les recomiendo abrir con Termita, porque Ivana, la verdad es de que son muy raros los que hacen bien los agujeros, o sea, normalmente todos suelen agarrar y abrir como, no sé, güey, como con las patas, güey, y abren chueco, no puedes pasar y se arruina toda la operación y se arruina el plantado. Una vez que ya hayan abierto aquí, confí, es importante que alguien cubra esta zona de acá, ¿vale? O, de lo contrario, si ya están todos aquí, güey, si ya lograron abrir, entonces aquí debe de haber tres jugadores, ¿ok? Aquí debe de haber tres jugadores. Entonces, si ya lograron abrir, uno de esos tres jugadores tiene que salir, güey, tiene que ir acá arriba, güey, a cubrir, que no les vayan a querer este... ¿Cómo se llama, güey? Que no les vayan a querer romper el techo, vaya, ¿no? O, en este caso, si ya lograron quitar todo este rollo, si ya lograron quitar todo lo de las utilidades para bloquear esta parte, pues bueno, entonces ahora sí ya puede ir una persona a rotar, a ir a la parte de arriba, para que nadie les quiera abrir por techo, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso yo les recomiendo, ya sea bien el Sledge, ¿vale? Bueno, no es el Sledge, a lo mejor puedes llevar también a... a, no sé, a esta llana, o, no sé, puedes llevar a algún otro operador. El Sledge estaría genial porque puedes romper toda esta parte de aquí. Los puedes sacar de aquí, confí, ¿vale? Con Sledge puedes romper todo este lado, obviamente del lado del techo, puedes romper toda esta parte de aquí, la puedes romper, ¿vale? Porque todo el piso del segundo piso, vaya, la rebondancia es de madera, entonces todo esto lo puedes romper, ¿vale? Entonces yo les recomendaría llevar al Sledge. Entonces, pues bueno, mis queridos confis, ah, como ya les comentaba, pues bueno, el montaña ya una vez que hayan abierto, chicos, pueden plantar aquí en esta parte de aquí donde está el puntito azul. Este puntito azul marca lo que es como una barra, una barrera, o pueden marcar, o pueden ya sea bien plantar de este lado, que también hay como una tipo barrera, ¿vale? Para que de alguna manera los puedan, no les puedan disparar de este lado, o que no les puedan disparar también de este lado, porque obviamente debe de haber unas personas cubriendo precisamente el plantado, que en este caso entraría en acción lo que es el montaña para cubrir esta parte de aquí así, todas estas partes de aquí, entraría el montaña, ¿vale? Estar ahí como que apresionándolos, arrinconándolos con el montaña, y otra persona, ya sea bien que entre en esta parte de aquí, o que desde aquí afuera, tiene que cubrir que no vayan a rotar por acá, ¿vale? Tiene que cubrir que no vayan a querer rotar por acá, por esta zona, para poderle disparar a la persona que está cubriendo aquí de este lado, ¿ok? Ahora que ya estemos en directo Confis, que ya estemos en directo el día de mañana en Rainbow Six, pues bueno, ya les mostraré cómo, de qué manera lo podemos aplicar, obviamente si los Confis se prestan, porque hay gente que no se presta para esto, entonces si la gente se presta para esto, pues lo podemos aplicar para que lo vean en tiempo real, ¿ok? Así es de que, pues bueno, espero que me haya explicado, lamento si se, lamento mucho si se alargan mucho los videos Confis, la verdad, pero es que tengo que explicarlo, y pues bueno, quisiera que quedara todo súper claro, entonces, Nomad va a entrar por acá, güey, ya droneaste, limpiaste, tu posición va a ser aquí, y pues bueno, los Air Jack, vas a poner un Air Jack, un Air Jack aquí, y un Air Jack acá de las escaleras, en esta donde está el barandal este, por si quieren saltar, vas a cubrir todo este pasillo, ¿vale? Todo este pasillo, y parte de este pasillo, Gridlock, entra por esta parte de aquí, ¿vale? Está cubriendo toda esta zona, ¿vale? Obviamente por aquí, por donde están las ventanillas, se ve todo esto, entonces puede estar cubriendo esta parte de aquí, voy a aventar las trampas sobre esta misma, tienes que abrir aquí, y aventar trampa de este lado, las personas que van a entrar por acá, tienen la misión de abrir, acomode el lugar, tienen que abrir esta parte de aquí, una vez que ya hayan quitado utilidades, va una persona a rotar por la parte de arriba, que es el segundo piso, para que no les abran lo que es el techo, mientras los demás abren, ¿vale? Una vez abierto, entra montaña, para poder cubrir lo que es esta, toda esta zona de aquí, toda esta zona, ¿vale? Va a entrar lo que es el montaña, para cubrir toda esta zona, y este, y otra persona desde acá afuera, tiene que cubrir la diagonal, en lo que esta, ya sabían que plantes aquí, o ya sabían que plantes aquí, en esta parte de aquí atrás, ¿ok? Así es de que, pues bueno mis queridos, confis, espero que me haya explicado chicos, ya saben, los operadores de zona, como ustedes se puedan acostumbrar, entonces, a lo mejor aquí, en vez de poner un airjab, pones una Claymore, pero yo te recomandaría poner el airjab, porque no se ve, en cambio la Claymore, sí, entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este video chicos, y si es así, pues bueno, ya saben, un dedo gordaco, bien arriba, con todo su cariño, que ya saben, que ayuda muchísimo, y anima a seguir subiendo más videos, y pues bueno, de acuerdo a sus comentarios, y al apoyo que le vayan dando, a cada uno de estos videos, pues bueno, seguiré subiendo, más mapas, y más plan de ataque, ¿vale? Así es de que, pues bueno, ya saben, aquí abajo, en los comentarios chicos, así es de que, pues bueno, yo me despido, y nos vemos, en un siguiente gameplay, o en un nuevo directo, adiós. ¡Gracias!